Villancico de la puna, anúnciame con amor, aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios. Aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios, en un cielo transparente de una noche estrellada, ha nacido el niño nuestro, entre cerros y quebradas. Lleva mantas, pastorecito, de vicuñas y de llamas, alimenta bien al niño, llévale leche de cabra, alimenta bien al niño, llévale leche de cabra. Y verás los regalitos, y verás los reyes magos, en un pesebre jujeño, el niño Dios ha llegado. Corre, corre, pastorecito, la noticia sale a dar, en la puna ha nacido el que nos va a salvar. Villancico de la puna, anúnciame con amor, aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios. ¡Aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios! ¡La, ra, 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 ra. ¡Aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios! ¡Aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios! ¡Aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios! ¡Aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios! ¡Aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios! ¡Aleluya en la puna, ha nacido el niño Dios!